En Castilla y León todos los partidos acuerdan con los sindicatos, con los empresarios. Y aquí, en Castilla-La Mancha, todos los partidos igualmente acuerdan con los sindicatos, con los empresarios, a diferencia del Partido Popular de Paco Núñez. La diferencia entre estas dos regiones tan castigadas es que aquí, en Castilla-La Mancha, con el PP de Paco Núñez, tenemos una oposición desleal y que, sin lugar a dudas, no piensa en los castellano-manchegos. Al igual que no piensa en los castellano-manchegos y en los españoles el Partido Popular cuando pide recortes, cuando pide dolor en la Unión Europea para este país. Les pedimos, como hemos hecho durante todo este tiempo, que se sumen al acuerdo, que se sumen y que estrechen la mano de la recuperación de Castilla-La Mancha y dejen de dar la espalda. Que se sumen a ese acuerdo, a estrechar la mano para mejorar los servicios públicos y no a dar la espalda con más recortes y hombres de negro.